...clamos vecinales de nuestro programa. A ver, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los vecinos en este jueves? A ver. A ver, a ver. ¿Vecino? Ah, ¿qué está? Lagarto, siempre reclamé por la falta de alumbrado en la cuadra donde vivo... ...y hoy llegaron a cambiar y colocar luminarias más potentes. Gracias. Bueno, pon el LED. Te ponen LED. Qué linda noticia. Muy bien, alumbrado. Muy bien. Una buena, nadie. Bien, ahí está. Seguimos. Lagarto, hablen de la lesión que sufrió Brian Roland, jugador de camioneros. ...sufrió una fractura de tibia y peroneta. No, no, no. No conocíamos el tema, ya lo averiguamos. Lo averiguamos. Seguimos con más. Lagarto apareció un bulldog francés en Avenida Colón al 3800... ...y queremos devolvérselo a su dueño. Por favor, que se comunique al 351-372-1958. Bueno, muy bien. Seguimos. Ahí está. Ahí está el pichicho. Bueno. Pobre. Bueno, lo tiene alguien que lo va a devolver, así que el dueño esté atento. Lagarto, es una vergüenza que en ANSES de Carlos Paz tengan a los ancianos... ...haciendo fila con este experimento. Claro, claro. Por supuesto, que es una locura. Lagarto, hablen con la gente de alumbrado público para que se den una vuelta por el parque Las Heras. Bueno, falta luz. Seguramente, bueno, los muchachos de alumbrado público para ustedes. ¿Sabes? Noten tu alumbrado. Ah, claro. Ahí está la imagen. Ahí están mostrando la imagen de noche. Es negro, oscuro, no se ve nada. Listo. Lagarto, antes de las elecciones, comenzaron a realizar obras en distintas calles, pero levantaron todo y se fueron. Por favor, vuelvan a Caraglio al 1800. Vuelvan a terminar lo que empezaron, muchachos. Ahí está, mira. Claro. Le hicieron el agujero y ahora tienen que taparlo. Lagarto, te cuento que en las salitas municipales del interior se está cobrando 250 pesos por cada consulta médica. ¿No deberían ser gratuitas? Está bien. Bueno. Sí, claro que tienen que ser gratuitas. Lagarto sigue caliente la jornada en Altagracia entre el intendente y el viceintendente porque echaron a muchos empleados. Lo dijo el asesor. Un lío árbol, sí lo dijo el asesor. Vos debieras ir ahí a mediar un poco a Altagracia. No, pero qué voy a decir, Laguio. Y ve. No, pero a mediar para que se calmen los años. Interceder. Sí. A ver, seguimos con más. Lagarto deberían hablar de lo que sucede con los empleados del call center porque no tenemos novedades sobre paritarias. Bien. Bueno, están fuera de un marco. Seguimos. Lagarto hace dos días que no tengo luz en Río Ceballos y no me quieren solucionar el problema. Pero cómo no le van a quedar en solucionar el problema, muchachos, en respecto de Río Ceballos. Solucionenle el problema al vecino. A ver, ¿qué otra cosita hay? Lagarto hace cuatro meses que busco vacunas de meningitis en hospitales y dispensarios. Bueno, tendría que haber, supongo yo. Hay muchas vacunas que dependen de nación. Entonces, en las provincias depende de cuánto nación suministre y eso lo dividen en los 800 dispensarios que hay. Hay un colorado. Gracias.